Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Tu Matutina, un mensaje de Dios para ti. Para hoy, cantos en la noche. Te ruego, Dios de mi vida, que de día me muestres tu amor y que por la noche tu canto me acompañe. Salmos 42, 8. Puede que te parezca extraño, pero incluso hoy en día existen grupos indígenas en algunas zonas del planeta que viven como lo hacían sus antepasados y prácticamente no han tenido contacto alguno con la civilización. Uno de esos grupos son los Nukatmaku, una tribu que habita en la región amazónica de Colombia. A pesar del paso de los siglos y los avances tecnológicos, ellos siguen realizando las mismas actividades que sus ancestros, caza, pesca y recolección. Los Nukatmaku llevaban cientos de años habitando en las selvas, sin saber del mundo exterior y sin que nadie supiera de ellos. No tienen TikTok ni Twitter. Pero en 1988, unos investigadores que sobrevolaban la selva trajeron la noticia de la existencia de esa comunidad. Desde entonces, los antropólogos y otros grupos de científicos los han visitado para conocer más sobre ellos y estudiar sus hábitos, sus creencias y costumbres. Hace algún tiempo, vi un documental sobre los Nukatmaku, donde aprendí que ellos cantan todo el día, mientras realizan sus actividades cotidianas. Pero el canto adquiere un mayor significado durante la noche, porque en la tradición de esta tribu, en la noche vienen los espíritus que pueden hacer daño a las personas. Por eso, se reúnen en grupos y cantan hasta ahuyentar el temor y hacer que los espíritus se alejen. Por medio de las canciones, obtienen seguridad, protección y paz durante la noche, que los permite dormir tranquilos. La noche es un símbolo de lo inesperado, de la calamidad, del peligro que nos acecha. No es de extrañar que de niños todos le temíamos a la oscuridad. Incluso, después de que nos hacemos adultos, persiste el miedo al peligro que se oculta tras las tinieblas. ¿Cómo podemos enfrentar la duda y la inseguridad? En el Salmo 42, los hijos de Coré elevan una petición al Señor. Que por la noche, tu canto me acompañe. Los Nukat Makum tenían la clave. La música puede ayudarnos a enfrentar nuestros temores, pero hay algo más que el Salmo añade. Tu canto no es cualquier música, es aquella que proviene del Señor. ¿A qué noche te estás enfrentando hoy? ¿A qué le temes al iniciar este día? Eleva hoy una canción al cielo. Cántale al Señor hasta que Él, con su presencia, disipe todos sus temores. Dios desea que sepas que no importa cuán oscura sea la noche que atraviesas, Él está contigo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo capítulo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.